Las familias de dos jóvenes motociclistas que murieron tras ser chocados por un automovilista piden ayuda para encontrar al responsable del accidente. El sujeto huyó del lugar de los hechos, mientras su auto era consumido por las llamas. El escenario era estremecedor la noche del 10 de julio frente a la Playa Blanca en Coronel. En la carretera un automóvil ardía y a unos metros más laurtado, y Camila Arevalo yacían muertas en el pavimento. Ambas viajaban en una motocicleta que fue impactada por el automóvil que luego terminó en llamas. Es un hombre el que iba manejando, y una mujer adulta, la acompañante y dos menores. Y ellos cuando fue el accidente el hombre se dio a la fuga, y ella quedó ahí con los menores de edad y llegó una camioneta a buscarlos a ellos. Hasta ahora las autoridades no han logrado obtener antecedentes que permitan identificar al conductor del auto o a las personas que lo acompañaban, ya que éste terminó completamente calcinado. Queremos a esas personas que paguen. Paguen por lo que hicieron, por dejar a dos personas en ese estado sin prestarle ayuda, ni llamar a un servicio de emergencia, nada. El año pasado, 210 motociclistas perdieron la vida en accidentes de tránsito. La cifra representa un aumento de un 21% con respecto al 2019. Lamentablemente, el alcohol y el exceso de velocidad al volante continúan estando entre las principales causas de estos siniestros viales, pero también lo son las imprudencias evitables. Tienden a tirar primero el auto, después mirar el espejo y después señalizar, siendo que es todo lo contrario. Las micros te pasan por un lado muy cerca y no te respetan nada. Y muchos taxistas y colectivos lo hacen a propósito, muchas veces lo he visto. Las familias de ambas jóvenes han estado realizando una campaña de búsqueda para dar con el conductor del automóvil que en vez de prestar ayuda optó por huir. Todo esto en presencia de quienes serían su esposa y sus hijos. En Chile, la ley permite presumir que si una persona escapa del lugar del incidente, probablemente lo hizo porque se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, lo que agrava la pena. El artículo 195 de la ley Emilia tipifica el delito de fuga con una sanción que va de tres a cinco años con un año de prisión efectiva. Hay que advertir que con respecto a la presunción de la conducción en estado de obviedad, eso queda a criterio del Ministerio Público. No en todos los casos donde hay fuga se tipifica por el artículo 196 que es conducción bajo estado de obviedad. Durante el 2020 se registraron 6.031 accidentes de tránsito en el que uno de los vehículos involucrados era una motocicleta, lo que dejó como saldo un total de 4.960 personas lesionadas. Falta educación vial en ese sentido, mayor conciencia a las personas que acceden a una motocicleta para que sepan que deben contar con una licencia clase C, que es la que la habilita para manejar una moto. Recordar mantener una actitud responsable en las vías es tarea y responsabilidad de todos, independientemente del rol de usuario con el cual nosotros circulemos en las vías. En el caso de este fatal accidente, los antecedentes indican que el conductor del vehículo huyó a pie, mientras que sus acompañantes escaparon minutos después en un vehículo Hyundai Tucson color blanco. Cualquier antecedente que pueda proporcionar para encontrar a estas personas, no duden en entregarlo a las autoridades y recuerde además que puede hacerlo de manera anónima para entregar algo de consuelo a dos familias que anhelan justicia. Justicia